hola mis chavos yo soy el chicarcas 30 de ser reportados de nuevo y espero que estén súper bien y bueno el día de hoy les traemos un mod vamos a empezar a hacer los mods de fallow 4 como pueden ver y en este caso les traigo al mod de lower weapon que viene siendo arma bajo por si como ustedes están viendo casi el por regular 100% del tiempo cuando estás corriendo y todo la arma siempre está apuntando hacia adelante no y lo que queremos es que se vea más original que al baje el arma no no que se mire como que está haciendo como como pues que está haciendo como que está apuntando no como pueden observar en la pantalla si se fijan que cada vez que corre no baja la arma ok se mira así está apuntando se mira que está apuntando y todo el pedo pero bueno vamos a instalar el mod vamos a ver qué tal cómo funciona y todo esto es cuando estás jugando en primera persona no veamos lo voy a instalar en este momento y vamos a la comparación para que vean qué gran diferencia y pues yo pienso que si es un mundo de los buenos modos que han salido y ya saben chavos que si les gusta pues ya saben cabrones dejen su comentario y bueno vamos a cargar el modo en estos momentos aquí están mis chavos y como pueden ver ya está habilitado si bus y fijan que la alarma siempre está abajo no hay necesidad no estoy corriendo está siempre está el dato que comenté me equivoqué porque sé que cuando corría está abajo pero en este caso es cuando corres y la baja no pero ahorita siempre está abajo y al momento apuntar siempre la baja ok miren esto la verdad que está muy chingón este mod es uno de los motos que también pues estoy viendo que me gustan y aquí lo vamos a dejar ya voy a estar trayendo más modos mis chavos el canal como pueden ver aquí está bien no es mentira aquí ya no se ve porque es pero es decir primera persona si lo estás usando y se fijan como al apuntar la baja luego luego no la tiene siempre arriba no vamos a ver otra arma miren esto si miran como la baja anteriormente estaba así bueno más bien estaba cuando como cuando la sacó ahorita que quiso dejarla arriba pero no como pueden como pueden observar pues ya ahí está pero bueno mis chavos este es de los modos como les digo a weapons low lower weapons bajas armas abajo y este es el mod del primero que vamos a estar trayendo vamos a estar trayendo más mouse para palo 4 y si tienen problemas con la instalación o alguna configuración ya saben que yo soy chica que se les reportan sea nuevo y me despido mis chavos gracias por estar aquí nos vemos bueno y chavos como pueden ver si eres de las personas que por primera vez vas a instalar mods así que mi chavo bueno todo esto es usando de sus mod manager ya saben bajen e instalen la última versión ya no tengo instalado la configuración sigan a como lo dice en pantalla no ya lo tengo instalado no lo van a enseñar cómo instalarlo porque es de lo más simple pero aquí lo vamos a enseñar cómo habilitar los mods para fallo 4 no aquí dice que se requiere hacer unos unas unos cambios a los archivos fallo punto fallo 4.ini fallo 4 preferencias punto y no dice que sigamos esta guía bueno en este caso ya tengo la guía yo de este lado déjenme ver si la puedo sacar a ver permítanme que creo que se me abrió la guía no sé por qué no se mira completa un poco extraño esto no sé por qué no se me abrió bien la pantalla de esta madre creo que la resolución cambió vamos a ver permítanme déjenme cambiarle la resolución bien a ver déjenme arreglar esto cabrones permítanme 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 déjenme ver qué onda aquí que esta madre aquí está se me tripeó ahí está aquí está mis chavos aquí oh my god no se abrió déjenme vuelvo a abrir se abrió mis chavos mil disculpas vamos a habilitarlo aquí nos vamos a darle a la carpeta y aquí está bueno para habilitarlos nos va a poner aquí vamos si la idea para habilitar al fallo cuatro mods con el de sus máquinas ocupas como se ocupan cuidado el favor de sonar y generaliza de la web siempre sigue las instrucciones como están pro como están puestas no si no las haces como están aquí no te va a funcionar bueno como estamos y como habilitamos modi no que fácil y sencillo vamos a ir a nuestros documentos permítanme la carpeta documentos como pueden ver aquí y después vamos a ir a la carpeta que nos dice mis juegos hay games y fallo 4 buscar fallo 4 aquí está disco no está en este archivo vas a encontrar todos los cine files ok ha fallo for president y fallo aquí están aquí están este es este y viene siendo este no porque ahora right click dice dice que los pongamos highlights que vamos a ponerlo así las seleccionados lo vas a poner a azules y después vas a ponerle right click no después vamos a darle propiedades y asegúrate que no está marcado solamente leer oligo que aquí no está marcado ninguno de los dos no esto está bien ahora vamos a abrir fallo 4 fallo 4 preps punto y ni con el notepad aquí uso este en mi caso si ustedes tienen otro yo les recomiendo que descarguen este este es el de los más este acá no y vamos a ver qué nos va a decir aquí dice navega navega hasta las abajo y vamos a poner aquí hasta mero abajo donde se vi vi en el bolfillo file selección por aquí tiene que estar entonces si no lo encuentran rápido podemos hacer esto pueden copiar el comando aquí está lo pueden copiar el comando fácil y sencillo copiamos y en el blog de notas vamos a buscar en search fine no ponemos el texto queremos copiar vamos a buscar texto dice que no está no ok ahora vamos a ver si no está vamos a ver tiene que estar por aquí mis chavos y hay we use nada para que vi en evo vamos a buscar bien evo tiene que estar por aquí a ver fine tiene que estar no vamos a ponerle sin el igual vamos a poner bien evo a ver si nos detecta algo que sea bien evo aquí está bien evo ese no es vamos a buscar otro en evo file selección tampoco bien evo bien en evo número uno los que buscan lo que haga file selección ok debió haberlo encontrado pero si no está a mí lo que se me hace raro creo que no está a ver este problema no está aquí vamos a ver déjenme ver qué podemos solucionar aquí ok mis chavos ya parece que no leí bien aquí dice que bajes hasta abajo y vamos a copiar este texto no vamos a buscarlo solo vamos a copiar este texto ok discúlpenme discúlpenme mis chavos discúlpenme a ver vamos a ver vamos a ir hasta abajo aquí dice y vamos a copiarlo aquí hasta el mero bajo vamos a ponerlo y la voz le vamos a poner guardar ya lo cerramos y vamos a abrir en este caso el archivo fallo 4.ini no en la misma carpeta creo que yo no sé para qué sale la carpeta a ver permítanme que esta pantalla se me está lo que se me está locando no me quede dar las pinches carpetas creo que la baje demasiado permítanme y acuérdense que eran documentos documentos my games fallo 4 y aquí está vamos a abrir fallo 4 este con el blog de notas y vamos a ver nuestro navegador ahora para seguir aquí las instrucciones ok ahora abre fallo 4.ini y buscan el texto o aquí si se busca hoy aquí sigue aquí si yo la regué vamos a buscar este este comando o esta línea vamos a ponerle vamos a cerrar esto ya lo guardamos search buscar y copiamos el comando y aquí está como pueden ver aquí está dice reemplaza toda esta línea con esto entonces vamos a copiar todo esto así como está aquí vamos copiar esperenme que aquí me faltó la s copiar este si está aquí copiar vamos a darle aquí y vamos a agarrar seleccionar esta toda línea la vamos a borrar y vamos a darle control v de esta manera vamos a copiar todo no ahora de la misma manera vamos a darle guardar y vamos a cerrar ya nuestro blog de notas no ok mis chavos aquí está todo listo para morin vamos a vamos a ver qué pasa con el mod manager vamos a ver si ya no instala y vamos a ponerle aquí como dice vamos a seleccionar ahora sí para que no lo habilite porque como ustedes pueden ver no está habilitado no vamos a ver permítame por aquí estaba aquí ya puse aquí está uno vamos a ponerle una palomita y como van a ver nos va ahí está ya está habilitado mis chavos ahí ya no nos salió la de esta que como pueden ver nos está mostrando una palomita de que está habilitado y bueno vamos a ver qué tal mis chavos y nos vemos en un momento y y